Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Por la comercialización y venta de sustancias psicoactivas, las autoridades de Arauca derribaron tres viviendas en la cancha de los Guires. Así se estaría cumpliendo el compromiso adquirido por el Presidente de la República. Desde las horas de la madrugada, la Policía, Ejército y la Armada Nacional derribaron tres viviendas en el sector de la cancha de los Guires del municipio de Arauca por la venta y comercialización de sustancias psicoactivas. Había un compromiso con el señor Presidente de la República de hacer un derribamiento de las viviendas que están siendo utilizadas para actividades ilícitas acá en el sector de los Guires. En el derribamiento de las tres casas participaron también la Administración Municipal, el Cuerpo de Bomberos, dándole cumplimiento a las directrices del Presidente de la República, Iván Duque, cuando visitó este sector de la capital araucana. En cumplimiento a ese compromiso del Consejo de Seguridad Presidencial 014, la Administración Municipal, en coordinación con la Fuerza Pública, pues está atendiendo ese requerimiento. Quiero manifestar que tenemos más de 200 hombres de la Fuerza Pública, Ejército Nacional, la Armada Nacional, el acompañamiento de la Fuerza Aérea en este dispositivo, que pues está dando el resultado que todos estamos esperando, y también atendiendo el clamor de los ciudadanos de este sector, que nos han pedido que actuemos de manera contundente para erradicar todos los expendios de sustancias alucinóvanas en el sector de la cancha de los Guires. El Comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Giovanni Huitrago, aseguró que en estas viviendas están siendo utilizadas por ejíbaros para la comercialización de drogas en el municipio capital. Son actividades previas que se han realizado con informes de policía judicial que fueron entregados oportunamente a la Alcaldía, que sirvieron de insumos para el decreto que se expidió para poder realizar este procedimiento. El presidente de la República, Iván Duque, en su visita a la cancha de los Guires, adquirió el compromiso con los habitantes del sector de combatir el microtráfico. Era un compromiso que hizo el señor presidente de la República con los araucanos, y en este momento le estamos dando cumplimiento a la orden al señor presidente, aquí en directo, en cabeza de la Administración Municipal. El alto oficial indicó que esta medida se toma luego de un trabajo de inteligencia por parte de las autoridades de la capital de Arauca y con la autorización de la Administración Municipal, y que también se utilizó un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana como apoyo porque este sitio se encuentra a orillas del río Arauca.